Aguilar de Campo ha sido el escenario elegido este año para disputar los campeonatos de España de las modalidades de cuadrialón y trialón cross en diferentes categorías. A lo largo de todo el fin de semana se han ido sucediendo las pruebas de las categorías cadete, junior, senior y paratrialón, con un circuito compuesto por 500 metros de natación, 13 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera a pie. El circuito de cuadrialón, además, tenía 2.000 metros de piragüismo. La Villa Galletera ha recibido la presencia de cientos de corredores acompañados de familiares, visitantes y aficionados que han convertido la localidad en un destino deportivo protagonista durante estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!